¿Qué le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno, entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7, RDB. Buenos días, amigo Rodrigo. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo le va a usted, don Rodrigo? ¿Cómo me va a mí? Ya lo hemos hablado otras veces. Es una pregunta muy genérica. A ver, ¿podría acotar un poquito más, definir un poquito más qué quiere preguntarme? Y, por ejemplo, ¿podría preguntarle cómo le va a usted con sus problemas con el fisco y esa evasión millonaria de la que he escuchado hablar por ahí? ¿Ah, sí? O sus problemas con el juego de caballos, como en el programa pasado. ¿Usted me obliga a este tipo de especificaciones que yo quería tocar así, genéricamente? Bueno, no, vamos a una cosa. Vamos a reestructurar la pregunta. Le voy a contestar bien, así no tengo que dar explicaciones de todo lo que se me acusa. Por lo menos... No, yo no lo acuso. Es el fisco y es el comando de ludopatía que actúa por la zona, que dice que lo ven muy aficionado a los tangos relacionados con las carreras de caballo. Bueno, estoy bien. Usted está medio peleado. Empecé peleando yo, pero usted me cantó el retruco. Hoy estoy picante, amigo Rodrigo. Está muy... Yo tratando de que no me pregunte a mí cómo me va. ¿Cómo le va? Bastante mal, por suerte. Pero empeorando, no se preocupe. ¿En picada? En picada, en rueditas, con una patineta y en pendiente. Lo que le interesa a la gente no es cómo le va a usted ni cómo me va a mí, sino de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a seguir hablando de historia neoquina. Vamos a hablar de un tema que habíamos empezado la semana pasada, que es sobre los entretelones de la Fundación de la Capital. Un tema que un poco por los desvíos, por algunas acotaciones nuestras que remiten a otros temas, para no decir que nos fuimos totalmente de tema, lo hicimos demasiado largo. Vamos a tratar de este programa de ir, como dicen, a los bifes y empezar a tirar data, que es lo que le interesa a la gente. Como para que no haya necesidad de un tercer programa. Se lo dedicamos a Alberto Cinquegrani, porque me escribió diciendo que esperaba que continuáramos el tema que habíamos hablado la semana pasada. Dicho sea de paso, aparte de ser un oyente, fue excompañero mío, fue gerente mío y fue una de las personas que me quiso echar del trabajo y quedamos en muy buena relación. ¿Será por sus problemas con el fisco, sus problemas con los caballos o simplemente por problemas laborales? No, bueno, él como gerente cumplía su trabajo, defendía los intereses de los accionistas y yo defendía el interés mío personal, por supuesto, y el de mis compañeros. Pero no tiene nada que ver. ¿Podría usted hacer una apretadísima síntesis sobre lo que fue el programa anterior? Porque no todos nuestros oyentes son tan fieles, seguramente, como este amigo suyo. Y por ahí algunos se perdió el programa pasado. Sí, más que nada narramos algunos hechos puntuales, algunos sucesos, algunas anécdotas, algunas interpretaciones de por qué Neuquén capital. ¿Cómo pudo haber no sido capital después de que Chosmalal tuviera intentos de llevar el ferrocarril a su zona dos veces en la década del 90 del siglo XIX? Que fracasaron ambas. Una ya lo mencionamos por la famosa crisis económica de los 90, que es el default. Después vino otro intento más, la concesión Bustamante, pero los concesionarios adjudicados no estaban muy convencidos. Hasta que ocurrió un suceso, que fue el de la posible guerra con Chile, allá también, fines del siglo XIX. Había temas limítrofes que no estaban muy claros y casi provocan un conflicto. Y entonces hubo que construir un ferrocarril de urgencia. Se lo concesionaron a la empresa del ferrocarril sur, que ya tenía concesión amplia en la provincia de Buenos Aires. Y llegaba hasta Beía Blanca, ¿verdad? Sí. Y le dieron, además, muchísimas facilidades económicas para hacerlo. Era único inconveniente, tal vez, que tuvieron que hacer un puente que no estaba previsto, que no estaba en los planes. Pero de eso hemos hablado en algún programa, sobre el tema de la construcción del puente. Después también hablamos de los primeros intentos de organizar una fiesta, de los primeros donantes. ¿Se acuerda que hablamos de algunas personas célebres? Por ejemplo, Casimiro Gómez, que era dueño de bastante cantidad de tierras, no era el único. Estaba también López Lecube. Hemos hablado de los que aportaron dinero para la fiesta de la inauguración. De cómo Joaquín B. González vino en el mes de abril de 1904 a mirar un poco de qué se trataba este lugar. Que hasta ese momento se mantenía en cierto secreto, que no se decía muy expresamente que iba a haber un traslado. Que eso se manejaba con mucha discreción, porque ya había habido intentos de trasladar la capital a otros lugares. Entonces, específicamente a las lajas, y hubo casi una insurrección, entre comillas, exagerando un poco, en Chosmalal cuando se enteraron. Entonces, como no querían esa misma respuesta ante el conocimiento de un posible traslado, lo manejaron con suma discreción. Y también porque cuando se había hablado sobre el traslado en la Pampa de la capital, también la ciudad que dejaba de ser capital no accedía fácilmente a esos cambios. Exactamente, sí, la capital del territorio nacional de la Pampa, que era General Hacha, fue trasladada a Santa Rosa. No, a Toái no, Toái está al ladito. Estaban por definirse entre los dos lugares, entre Toái y Santa Rosa, eligieron Santa Rosa. Algunos dicen, es una anécdota, pero que todos la dan por cierto, de que hicieron trampas los de Santa Rosa. Porque cuando llevaron las muestras de agua potable de Toái y de Santa Rosa para examinar, era un tema importante que podía definir la capitalidad en el territorio de la Pampa. ¿Llevaron agua mineral? No, decían que la de Toái era de calidad superior y la de Santa Rosa inferior. Sabiendo eso, los de Santa Rosa agarraron muestras de Toái y llevaron el agua de Toái como si fuera la de Santa Rosa. Eso dicen los de Toái, pero tal vez, vio cómo son, cómo se manejan en cierta... Los limes y diretes. También, en el programa pasado, hablamos de esa visita de Joaquín B. González, en abril de 1904, donde vino a examinar el lugar, a ver qué onda esto de la confluencia. La gente le llamaba confluencia genéricamente a este lugar, no tenía un nombre oficial. También, a partir de que se instaló la estación de tren en 1902, la gente empezó, algunos, empezaron a llamar a este lugar genéricamente Neuquén, de la misma manera que se llamaba la estación. La gente que poseía tierras en este lugar le llamaba Villa Limay. Este es el caso de Casimiro Gómez, que en los telegramas, cuando hablaba de sus tierras, decía, las tierras que poseo en Villa Limay. Y, aunque ese nombre no era muy popular, digamos, lo rescatamos de los telegramas. Pero, sin embargo, en los libros de historia, en los artículos de historia, mucho que no se dice ese nombre, porque la gente no lo usaba. Dijimos que Joaquín B. González había examinado el lugar y que desde aquí mismo, desde este lugar de la confluencia, le mandó un telegrama a don Julio Argentino Roca, que era el presidente. Aquén en el que le deseaba buena salud para toda su familia. Exactamente, y que nosotros hicimos un chiste, porque después de mandar ese telegrama, a los dos días, fallece uno de los hermanos de Julio Argentino Roca, y hicimos un chiste con eso de la mufa. Pero, ¿sabe qué? Yo sé que está mal decir que una persona es mufa, pero este Joaquín B. González, no sólo dos días después que mandó el telegrama, no es que provocó, ojo, sucedió el hecho de la muerte del hermano de Julio Argentino Roca, sino que dos días después que él se fuera de la confluencia, descarriló el ferrocarril en Neuquén. Eso ocurrió la primera semana de abril de 1904, siendo esa la primera vez que descarrilaba un tren en la confluencia. O sea que piedra... Sí, o sea que Joaquín B. González, yo cada vez que diga algo o haga algo voy a examinar qué pasó los días anteriores y posteriores. No, es un chiste, pero bueno, nosotros nos reíamos cuando estábamos preparando el programa de esos temas. Los cambios que operaron en la región a partir de la designación de Carlos Buquerroldán como gobernador fueron bastante rápidos, vertiginosos. Si pensamos que desde que esa visita que hizo Joaquín B. González hasta que ocurrió la fundación de la nueva capital pasaron muy poquitos meses, Buquerroldán apenas se va a Joaquín B. González sigue insistiendo a través del telégrafo que era su arma fundamental en la necesidad del traslado. Pero, ¿sabe que cuando llegó Joaquín, perdón, cuando llegó Buquerroldán, que llegó en septiembre de 1903 a tomar posesión de la gobernación para la cual fue designado, en reemplazo de Juan Ignacio Alcina, llegó a la estación Neuquén y de ahí tuvo que hacer un viaje de entre 5 y 6 días para llegar hasta la capital del territorio Chosmalal. Seguramente, en ese momento, él se dio cuenta de que Chosmalal quedaba atrás mano. Buquerroldán era una persona de salón, era un aristócrata. No le gustaba mucho eso de la tierra, el polvo, el lodo. Andar a caballo. Andar a caballo. Y decía, si tenemos el ferrocarril que llega hasta acá, y en un día, un poquito más, la semana pasada creo que en el programa dije 24 horas, no, estuve revisando los horarios del ferrocarril de esa época, demoraba 37 horas. Pero si en 37 horas estoy en Buenos Aires, ¿para qué le vamos a agregar 6 días más para llegar a Chosmalal? Tenía su lógica, como también tenían su lógica los vecinos de Chosmalal, que se unieron inclusive algunos que estaban enfrentados para luchar por defender la capitalidad, se dice, ¿cómo se dice? La capitalidad... Llamémosla así. La capitalidad, me gustó, acabo de acuñar, tal vez un nuevo... Término. Un nuevo término. ¿Usted le gusta acuñar términos nuevos? Sí, o reflotar algunos viejos de esos que me enseñó mi abuelo. Yo ya le dije, acuñelos y regístrelos, porque si no se los van a afanar. El tiempo es oro. Apenas llegó don Buquerroldán a hacerse cargo de la gobernación, se dio cuenta de que el lugar no le gustaba. Y empezó ya a operar, a hacer lobby a través de telegramas. No estuvo ni un mes en la nueva capital cuando se fue. ¿Por qué estuvo un mes? Porque fue época de bastante lluvias, si no se hubiera ido antes. Esperó a que cesara la lluvia, porque según los cronistas de la época, en ese septiembre y octubre de 1903 hubo bastantes lluvias. Esperó a que se tranquilizara el tiempo, que estuvo bastante mal durante varias semanas. Incluso más, nosotros dijimos en el programa anterior, de que vamos a hacer un programa especial sobre el traslado, sobre la mudanza. Que también tuvo como gran impedimento a las grandes tormentas que hubo en la región. Que el suelo neuquino es tan arcilloso y es tan impermeable, que hace que se forme lodo y que a veces ni siquiera los caballos puedan avanzar y que los carruajes se queden empantanados. No llueve nunca en Neuquén, pero cuando llueve... Claro, exactamente. Tenemos una geografía llena de cañadones secos durante todo el año, pero cuando llueve y alguien los quiere cruzar, generalmente hay algún ahogado. De eso hay testimonio, no de hace un siglo, hay testimonio constante, inclusive en tiempos actuales. Entonces, cuando pasó un mes, o poco más de un mes, de su estadía en Chosmalal, don Bucarroldán marchó nuevamente a la punta de Rieles, o sea, hacia la estación Neuquén. Se subió al tren y dijo, me voy para Buenos Aires para tratar de convencerlos de que la capital acá no va más. Por supuesto que, dijimos, en el más estricto secreto. Cuando llegó a Buenos Aires, don Bucarroldán empezó a recorrer ministerios, empezó a tratar de convencer, a semblantear a funcionarios, a ver qué cara ponían, porque un traslado de capital no era una cosa sencilla, no sólo desde lo económico, sino también desde lo burocrático. Había que hacer leyes, había que justificarlo legalmente, y aparte porque había un montón de papeles, especialmente en el Ministerio de Agricultura, donde se tramitaban todo el papeleo, para no decir de vuelta papeles, de los remates de tierras fiscales, de las ubicaciones de las tierras, por los viejos premios militares de la denominada campaña del desierto, el tema de las mensuras de las estancias patagónicas, muchas veces ahí en el Ministerio de Agricultura se definía si se aprobaban o no. Entonces, había que hacer todo un trámite burocrático, una recorrida para tratar de buscar apoyos, aliados, para conseguir ese traslado. Y también intereses económicos, seguramente. Por supuesto, sí, sí. De eso hemos también hablado en un viejo programa que hicimos hace ya, no sé, hace cuánto, dos años, tres años, sobre el tema de cómo se manejaban los negocios en el norte neuquino, que cualquier gobernador que quisiera inmiscuirse en nuevos negocios, no le quedaba otra que sacar gente, porque los negocios ya estaban todos hechos. Y eso le trajo grandes problemas a los gobernadores, sumado también a la incapacidad de muchos de ellos, hicimos listado, lo repetimos, Rawson, Lisandro Olmos, Ignacio Alcina. Aprovechó también don Casimiro Gómez para charlar con ese gobernador que estaba ansioso de trasladar la capital. Digo, aprovechó. En realidad, Buquerroldán lo fue a buscar. Lo fue a buscar porque en tierras le dijeron, mirá, todas las tierras que están en el lugar donde vos querés hacer la nueva capital... Tienen dueño. Tienen dueño. El mayor dueño es Casimiro Gómez, también está López Lecube. Tenés que hablar con ellos. Entonces, don Buquerroldán lo primero que hizo fue ponerse en contacto con este señor. En ese momento, cuando lo quiso contactar, no se encontraba en Buenos Aires, se encontraba de veraneo en Mar del Plata, porque era el lugar donde iba la gente aristocrática a pasar sus vacaciones. Vamos a hacer una pausa, si usted puede fumar un cigarrillo. Vio que fumar es un placer... Genial y sensual, me está diciendo usted. Sí, exactamente. Por eso, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando de estos entretelones de la futura nueva capital. Perfecto. Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque tocando el humo, me suelo adormecer. Sentada en mi sofá, soñar y amar. Ver a mi amado, feliz enamorado, besar tus labios, besar con besos sabios. Y el devaneo, sentir con más deseo, cuando sus ojos veo sediento de pasión. Por eso, canto mi bien, que es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer del nacer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. La hora de inquietud con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales, que forman nubes que hacia la gloria suben. Y envuelvo en ella, sutil como una estrella, que luce clar y bella, con límpido fúrgico. Por eso, canto mi bien, que es mi fumar un edén. Dime el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer del nacer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Dime el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Dime el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer del nacer, sintiendo ese calor, del humo embriagador, que acaba por prender la llama ardiente del amor. Corre, que quiero enloquecer del nacer. 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 Gracias.